No, a ver más adelante No, a ver más adelante Ah, bueno, listo Mira, por ejemplo, acá esto lo que hace es en la encuesta que se diseñó para las empresas, primero se les preguntan que nos den estos datos que están aquí y encontramos en lo que vemos en rojo la remoción que se hacía antes del ecosystem y después del ecosystem, ahí nos da una diferencia esa diferencia es la que ponemos donde dice valor y la importancia que ellos le dan a cada indicador La pregunta es cómo llegaron a que la demanda de los indicadores y los de los extendidos tenían importancia del 30% No, ahí es de que se están removiendo el 32% el 32% El peso que le dieron para hacer la congelación del impacto Entonces, ¿cómo llegaron a 10, 30, 10, 30, 10? Ah, ese 10, 30 nosotros le preguntamos a la empresa por lo que usted que es tan importante ¿Pero validaron esto de alguna cosa? A ver A la empresa que le estábamos evaluando esto es tan sencillo que le preguntamos a usted para qué ¿Ustedes qué es lo que necesita en este tratamiento? Para algunos hay 100% olores Entonces, todo esto se volvió a 100% en el caso no digo 10% olores el 30% importar de la moda del DBO Eso es dependiendo obviamente porque como el producto tiene diferentes funcionalidades entonces por ejemplo si una empresa buscaba una remoción de olores ofensivos simplemente la remoción del DBO del DQO y demás no iba a ser no iba a ser aplicable en ese sentido La importancia es la cualidad en clientes que consume el producto bueno, el usual del producto dependiendo de para que lo quieras yo estoy contaminando con productos que se venden muchos sólidos en el agua entonces yo le doy más importante a eso y le doy el producto desde el ñoque correcto eso fue lo que trataban de reflejar ahí Si, si eso es más importante es que le da lupa entre el usuario que lo vamos a decir y nosotros ya ponemos nosotros nosotros no sabemos para pensar qué es la importancia entonces eso es una parte en cada una de las empresas a las que visitamos ¿Cuántas hay en la pobla? Cinco ¿Y se acaban en los medios de la vida de las empresas o de las empresas? No, no ese es el ejemplo de las empresas las conclusiones como dije ahora son son particulares de cada empresa porque no se puede generalizar el impacto en todos los sectores existiendo de diferentes aplicaciones porque puede ser que se apliquen a biosólidos o se apliquen a aguas residuales o se apliquen a compostaje esto depende de la aplicación ¿Qué está esperando de cuando ustedes comentaron su condición era que digan qué tanto qué tan eficiente era el producto para como en términos general como en términos general con estos productos que no tienen estado por empresas y es lo que decimos una señora dejaban unos conceptos tan diferentes que de pronto a los generalistas perdían a validar las conclusiones que tenían aquí así y más lo que los tratamientos aquí tenemos la función de DBO de Cuba en los ejemplos y nosotros te imagino otro el tipo de aplicación es totalmente diferente por ejemplo en el caso del productor como estamos hablando ahorita la DBO de Cuba está calculada en una remoción del 30% sin embargo cuando llegamos a los casos reales depende de diferentes variables que esa remoción se presente realmente lo mismo para otro tipo de variables económicas y sociales también el productor tiene estimado alguna como decir vos una como algo general sin embargo esto no se da en todos los casos entonces aquí encontramos cada una de las particularidades de las empresas no se podía superan entre dos y tres tratamientos de agua porque eso hasta la altura la tendía la eficiencia podía dependerse de la altura del clima de las instalaciones entonces no había un estándar en el que nosotros pudiéramos decir bueno en el promedio en el sector de cero o en el o en el tratamiento municipal es el estar porque los tratamientos son muy diferentes por ejemplo aquí en cáliz se maneja el problema de vectores en Bogotá no existe no está bien ya digamos que lo individualizamos pero si yo veo esto en el sentido del proyecto ustedes lo que se tendría era diagnosticar qué tan bueno era la tecnología de el cotismo yo imaginé que era una tecnología pero esto era el clavo otro producto con bacterias eso es un líquido a base enzimática que tiene la base de proteínas y bueno otros compuestos que pues a ver un poquito más lo que ayuda es primero a solubilizar un poco la materia orgánica para que a las bacterias se les haga más fácil su proceso digestivo a la vez hace ¿y a las bacterias en medio? no las bacterias están en el medio cuando hay un una materia orgánica en descomposición las bacterias de descomposición están en el medio entonces lo que ayuda es a descomponer las primeras partículas más simples a la vez tiene un proceso de desolidización del oxígeno para darle un ambiente más propicio y genera como todo el ambiente para que la bacteria que es la que hace el proceso de descomposición haga su trabajo de digestión sí, pero no va a poder la bacteria digamos por eso yo mi pregunta yo no estoy lo que está haciendo el producto si yo tengo brasa en mi caso de las cintas las cintas eran a base de aceite de soja yo tenía una disposición final a una trampa de grasa que tenía bacterias que llegaban fuera de otras aguas que llegaban las aguas con las cintas y yo compraba unas bacterias que la función de esas bacterias era comerse y comerse como ya es la grasa si yo tengo unas bacterias en este producto lo que ayudaría es a que a potencializar el trabajo de las bacterias no es que lleven infinitas las bacterias para ya no no bueno pero el objetivo del proyecto es diagnosticar el impacto de esas bacterias yo lo que esperaba de acuerdo al objetivo era el diagnóstico general de las tecnologías no de carros particulares en un caso de un supuesto porque se dio a la demanda de un carcímero que no trae ese tiempo y en algún lado tiene la conclusión general cuando yo le pregunto bueno pero usted que me recomienda ¿me recomienda aplicar esta tecnología o no? ¿hay alguna función general para estar alineado con este cuando nosotros hicimos los proyectos que esto también fue parte de lo que tenemos que está con la línea final de productos y reportados y sanitarias a cualquier persona y el segundo y teníamos un certificado para la empresa que implementaba o la que no implementaba nos encontramos que primero los proyectos no son estándares y segundo no tenían indicadores para poderlas comparar entonces nosotros pues preguntamos bueno alrededor de esta situación que hacemos el procedimiento es que era nuestra situación general y sencillamente llegar a una conclusión general de productos en cruz no iba a ser varias por lo que decíamos en unas partes puede ser ni eficaz en otras menos eficaz entonces una conclusión general no puede ser a medias no en términos generales sí por eso nosotros dedicamos el diagnóstico por empresas porque así de esa manera era válido para cada empresa y en el momento que otra persona quiera preguntarse tendría que enfocarse en cuáles tipos de tratamiento y cuáles variables deben medir también pues tienen en su documento algún tipo de tabulación de resultados para saber qué es más frecuente en el impacto que es más frecuente que es más frecuente que es más frecuente que es más frecuente que es más frecuente